Perdón si no supe decir Que lo eras todo para mi Perdón por el dolor Perdón a cada lágrima Yo sé que lo merezco más Pero si no te tengo aquí No sé vivir Quédate conmigo No te vayas, perdóname Si no supe amarte, amor No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol Ya no hay recuerdos del ayer Solo las horas en tu piel Amándote Quédate conmigo No te vayas, perdóname Si no supe amarte, amor No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol Y ahora que te veo marchar Sé que no te voy a olvidar Si no supe amarte, amor Si no supe amarte, amor Si no supe amarte, amor Y ahora que te veo marchar Sé que no te voy a olvidar Quédate en camino, quédate en camino Si no estás en un solo sol Gracias por ver el video